Una novia y su novio. Viviendo en la vida perfecta. Pero todas las familias tienen problemas. Este verano, su gente en el mundo de Rosalita. Una chica cuya vida da un vuelco. Cuando su hermana entró a la encina. Ver el dolor. La pasión. Y el amor. Pero debe ver la película del verano. La hermana.